Escribí tantas canciones de amor y desilusión, unas no las volvieron y otras no, fueron mejores. Pero las me jodé, al decirles lo que hicieron, pues me faltaban palabras, o cantarlas con sentimiento, la historia que yo conté, esa es parte de amor y desilusión. No me escribí con mi canción, ya está desafinada, no me he hecho estas bolitas, es una historia barata, solo me puse a cantar y decirle tus verdades. Si no tienes sentimientos, tal vez no te diría nada, pero es tanto mi dolor, que me quisiera olvidar. Hasta el recorso de aquí. Hasta el recorso de aquí. Y nunca lo volvió a mi amigo, después de mi ojo lo hizo, y en esta historia barata, eso es lo que has escondido. Lo que escribí con canción, ya está desafinada, tal vez podré cantar, lo que me castiga el alma, pues me duele recordar tu amor. En esta historia barata, eso es lo que has escondido. En esta historia barata, eso es lo que has escondido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!